Lo que yo quería traerles es los resultados de un libro, un libro donde nos pidieron una evaluación, una puesta a punto sobre los riesgos costeros en Sudamérica. Y al mismo tiempo los resultados de un proyecto CITED que empezó en el 2006, en realidad empezó en el 2007 y terminó en el 2010, donde intervinieron varios países de Sudamérica, no todos, pero donde hubo varias reuniones, empezó en Valencia, siguió en Mar del Plata, Argentina, Cartagena, Colombia, La Habana, Cuba, Brasil, Balneario Camboriú, Brasil. Y finalmente terminó en diciembre del 2010 en Chile, que fue un final emblemático. ¿Por qué? Porque hablamos de la teledetección aplicada a los riesgos costeros y cómo se pierde el patrimonio en la costa particularmente, y donde si bien no tenemos todavía un inventario de los problemas de erosión costera, sabemos y hemos identificado los procesos y la recurrencia de esos procesos. De manera que en Chile logramos justamente el año donde en Concepción sufrieron el tsunami y el terremoto, logramos finalizar este proyecto justamente en el lugar donde más habían impactado los riesgos costeros. La siguiente. Vemos cómo es, les invito a hacer un inventario y un recorrido de los procesos que tienen lugar en Sudamérica, y simplemente para mostrarles cómo es la conformación de Sudamérica y los lugares de mayor riesgo que están en las zonas costeras, fundamentalmente los deltas. Y sabemos que toda esta costa es parte de lo que ha sido el delta del Magdalena, de manera que vamos a tener problemas de subsidencia, vamos a tener problemas de erosión, originados por desbalances sedimentarios. Existía un inventario muy tosco sobre los riesgos en Sudamérica, donde tratamos de juntar alguna información en lo que se podía ver en tierra, en el continente, sobre todo porque Sudamérica es un continente muy especial, porque hay cambios muy significativos en Sudamérica, que son los años el niño y la niña, donde sabemos que ocurren procesos muy importantes, los últimos fueron el gran niño del 82-83 y el niño del 97-98, eso hace que ustedes en la costa pacífica vean esos problemas muy significativos, principalmente en la costa pacífica cuando hay una gran masa de agua, de vapor que se traslada y llega a las costas de la Colombia pacífica. La próxima. Y empezamos donde más castiga el niño. Esto es Perú, donde cada tanto tienen el problema de los años el niño, donde tienen muchos problemas de deslizamiento que afectan las costas y donde esto ya se conoce desde hace mucho tiempo, tal es así que los mejores datos de la recurrencia de los años el niño lo tenemos a través de los registros en el norte de Chile y el sur del Perú, donde podemos ver cada cuántos fueron estos problemas, donde los españoles tomaron cuidadosamente estos problemas que tanto afectaban las pequeñas cuencas que drenan los Andes, pero al mismo tiempo afectan significativamente las costas. La próxima. Esto ya es algo que conocen, es el tema de los terremotos y los tsunamis, que castigan particularmente la costa colombiana. Ahí vemos algunos de los sismos más importantes y además esto se suma al tema del riesgo de un tsunami. Durante mucho tiempo en Chile se dijo que afortunadamente el gran terremoto de 9 grados del año 60 ocurrió en el sur, porque la onda se transportó de sur a norte. El peligro era que el terremoto ocurriera en el norte y eso fue lo que ocurrió el 27 de febrero del 2010, donde la ola entró desde el norte hacia el sur y tomó las dos bahías, la bahía de Concepción y el Golfo de Arauco, y es donde la ola se incrementó más y es donde peor sufrieron las comunidades costeras, sobre todo todas las que estaban orientadas hacia el norte. Esto es algo que se ha compilado en todo el Atlántico Norte sobre el tema de los pasos de los huracanes, donde ahora ya hay una calificación del riesgo y la recurrencia. Y ahí tenemos un gráfico donde podemos ver que si bien la recurrencia es menor en el sur del Caribe, las magnitudes pueden llegar a ser más importantes. Vemos ahí todos los trackings de todos los huracanes que han pasado por el Atlántico Norte, por la zona más ecuatorial, y sabemos que algunos han impactado significativamente en la costa venezolana y colombiana. La próxima. Pero hubo sorpresas. En el 2010 sorprendió que la falla de Haití, que se suponía que era una falla que no era tan importante, eso figuraba en los mapas del Servicio Geológico, se movió y provocó un sismo bastante significativo, que afortunadamente es una falla de movimiento horizontal, de manera que no generó una ola. Pero sabemos que, y ahí lo vemos, el riesgo de tsunamis existe en todo lo que es el movimiento diferencial entre la placa sudamericana y la microplaca caribeña. Eso ya ha ocurrido varias veces y ya hay registros. La próxima. Y aquí les traigo algo que todavía no sabemos bien cómo funciona. ¿Por qué? Porque vemos los registros de Cartagena, donde evidentemente el nivel del mar está aumentando. Sabemos que Cartagena está en un viejo lóbulo del Magdalena, de manera que sabemos que puede haber subsidencia. Sabemos también que el registro puede estar sesgado en algo, porque el meteorógrafo se trasladó varias veces. Pero todo indica que, y acá es evidente en esta zona, cuando los vientos soplan del noreste durante varias horas, sabemos que puede inundarse durante algunas horas este sector particular de Cartagena. Y ahí vemos algunos ejemplos de la costa desbalanceada, desde aquí hacia Barranquilla, originada por un desbalance sedimentario. Aquí el territorio se pierde simplemente porque toda la arena que trae el Magdalena se ha canalizado no a la plataforma, sino hacia el cañón del Magdalena, y eso se pierde, ese sedimento se pierde en profundidades abisales, y por lo tanto ese es el sedimento que falta en las costas, donde hemos visto ayer, con los alumnos de geología de AFIT, los problemas de desbalance sedimentario en Puerto Colombia, en el castillo de Salgar, en Santa Verónica. Acá les traigo un ejemplo de algo que queríamos ver, porque lo habíamos visto hace solo 6 años, y ya no está. La próxima. Esto es lo que les decía, vean cómo el nivel del mar parece descender en base a datos mareográficos en Tumaco. Acuérdense que cuando hablamos de registro mareográfico, estamos hablando de 50, 60, 70 años. No es mucho, pero es lo que hay. Eso no podemos compararlo con registros de otros mareógrafos del mundo, donde tienen más de 100 años de registro. De todos modos, una de las cosas más importantes es saber cuál es el comportamiento de la costa en Cartagena, porque los mareógrafos indican que se está hundiendo. Cartagena. No tanto porque osciende al nivel del mar, sino porque hay subsidencia, estamos en un viejo lóbulo deltaico. Se está cumpliendo los depósitos deltaico. La próxima. Y así vemos registros históricos. El profesor Correa, a través de cartas antiguas del español Francisco de Fidalgo, encontró que hay lugares donde han desaparecido espigas. Espigas que desaparecieron en poco tiempo y acumulaciones muy significativas. Y esto, esto es en Urabá, creo, pero estoy hablando allá de Punta Galera, en Galera Zamba. Esto es Castillo de Salgar. Y vemos ahí como en la zona de Galera Zamba está el ejemplo de una espiga que se fue erosionando. Y además, ahí hay un fenómeno muy particular que justamente ayer, antes de ayer, fuimos a visitar, que es el tema de los volcanes de lodo. Hay un fenómeno aquí muy significativo, muy importante, porque no hay en otras costas del mundo, que es el tema de que la costa puede estar ascendiendo puntualmente hasta que hay una explosión de gas, de hecho ya ha habido en la plataforma, y eso hace que después pueda descender el fondo. Eso puede explicar cómo se puede formar una espiga anclada en un volcán de gas y en determinado momento empieza a erosionarse rápidamente y a desaparecer la espiga. La próxima. Y este es el ejemplo. Aquí tenemos dos volcanes. Uno, el conocido, el Totumo, pero también está aquí el depósito que dejó, el depósito de fango, que traía pedazos de rocas que suponemos que son del terciario, que están a más de 500 metros de profundidad, que bajaron en el lodo en la zona del volcán de Galera Zamba. Esto es algo que vimos hace unos años, y además sabemos que estos diapiros están y se han registrado en distintos lugares de la plataforma, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, y hasta en las Antillas Occidentales. Se sabe que son depósitos del taico de Magdalena, fangos con mucha materia orgánica, donde en zonas donde hay movimiento de fallas, puede originar que empiece a moverse ese fango hacia arriba. Son el burbujeo que hay en la zona del Totumo, porque es gas que está saliendo continuamente. El problema es cuando sale de golpe. La próxima. Y aquí tenemos los dos ejemplos que les decía que están alineados, que es el tema del volcán Totumo a la derecha, y el volcán de Lodo de Galera Zamba. Y ahí está ese hilo que sale hacia el norte, es ese depósito de fango con rocas. De manera que una de las grandes preguntas, que todavía no la podemos responder con la gente con la que trabajamos, que sea tanto la de Medellín como la de Imemar, es el tema si la costa está descendiendo, como dicen los mareógrafos, pero en algunos lugares se está ascendiendo debido a estos efectos. Suponemos que son lugares muy puntuales donde se dan estos volcanes de lodo. La próxima. Y esto es lo que fuimos a buscar ayer, y no está más. Esta foto es del 2008, en Santa Verónica, hacia el norte. Encontramos este depósito marino, que suponíamos que era del anterior interrelacial. Ustedes me dirán, bueno, esto son cosas de geólogos. Pero es importante, ¿sabe por qué? Porque si ese nivel está entre 6 y 8 metros, eso indica que la costa es estable. Pero si está en cota 10, eso indica que se ha levantado 4 metros en 120.000 años. Y si está más abajo, eso indica que hay subsidencia. De manera que este patrimonio geológico puede dar idea de cómo es el comportamiento de la costa. y poder resolver si le tenemos que dar la razón al mareógrafo o si la costa se está levantando. Y por eso son tan importantes estos afloramientos, que se dan en todos lados del mundo, y que está registrando el momento donde hubo un interrelacial similar al actual, pero que se dio hace 120.000 años. Vamos ahora a la costa de Brasil y ahí tenemos que empezar a hablar de los problemas de la zona de convergencia intertropical, que separa la zona dominada por los vientos alicios, y más al sur, la zona dominada por los frentes fríos. Los frentes fríos son los que causan más erosión, lo dijo el señor de Brasil, sobre todo en la costa sur, desde Río Grande del Sur, Santa Caterina, Paraná, y llega hasta San Pablo. Son los mismos frentes fríos que les toca a los uruguayos y a los argentinos, y unas horas después los sufren por los problemas de erosión que sufren hacia el norte. De manera que ahora vamos a ver algunos de esos efectos de, ya no hablamos de tormentas tropicales, sino hablamos de tormentas extratropicales. La próxima. Y ahí tenemos que reconocer que hay un problema erosivo originado por el efecto de las mareas. Mareas muy grandes, son sedimentos muy deleznables, y acá tenemos en la zona de Natal, Pipa Natal, donde tenemos mareas mesomareales, y donde por lo tanto hay momentos en que pueda llegar a haber un sistema de olas que puedan socavar la base de esos acantilados. Es una formación muy vieja, muy arenosa, que rápidamente retrocede. Lamentablemente, en estos lugares todavía no tenemos idea de cuál es el ritmo erosivo. Porque una cosa es decir, hubo una erosión muy grande, pero fue porque hubo una tormenta muy grande. Lo más importante es tener datos de recurrencia y ritmo de erosión donde podemos decir, sí, este es un proceso constante, este es un problema que hay que atacar, porque tenemos que ver cómo desarrollarnos con el riesgo que eso implica. Ya vimos los ejemplos de Brasil y dónde tenemos que estar preparados para retroceder o dónde no desarrollarse, porque vamos a tener problemas de retroceso de la costa. La próxima. Y esta es otra controversia. En el 2004 hubo un huracán, Catarina, que atacó el estado de Santa Catarina. No tiene nada que ver con Catrina, el que golpeó en Orleans. Esto es Catarina. Donde tuvo el comportamiento, ahí ven alguna imagen, donde se ve que tiene la forma de un huracán. El tema es que este sería la primera vez que hay datos de un huracán en el hemisferio sur, digamos, por debajo del ecuador y originado en el Atlántico Sur. Esto es algo que todavía no se han terminado de explicar, pero es la primera vez que había un fenómeno de este tipo registrado. La próxima. Y ahí tenemos los efectos de la evidencia del retroceso costero. Hace unos años cuando el retroceso costeó bastante. Están niñas cuando co... Niñas. Estamos con el niñas cuando coció un costeña. Contamos a los niñas de man que tenían problemas de man y en realidad de man 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 de play de man estable. La. Pero el problema es la. A veces es la. Ocupada. La. Mostraba. La. Lugares de la. Grandes. La. Y la. La. Las. 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 Probe. Tú. La. La. Tú. Endoco. De man endoco. Fijársela. Endoco. Teras. Endoco. La. Ya sea. Endoco. Sin arena. Endoco. Muchas veces. Endoco. Lo que pasa. Endoco. Cuando. Endoco. Ocupas. Endoco. No. Con. La. De. La. Nos. Puede. Las. Vanel. Dos. Y a. Las. Madero. Cien. Y a. Las. Vieron. Que. Cien. A. Sa. Y a. Salud. 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 Emblema. Salud. Salud. La. Salud. A. Salud. A. Salud. De. Ponem. Emble. Des. Un. Ponem. Emblema. Eh. De. Ponem. Grande. Dos. Eh. De. De. Pono. De. 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 Ponem. California. Nesp 섭. Y. y es, en la vento se, y es, eh, en la una, y es importante, en la poco, y es congreso, en la, eso, eh, y es riu, en la lluvia tan, cos, que se empece, de cos, erosiona, de cos, de ahí, a, de cos, eh, de cos, uvas, a, de cos, a la playa, de cos, y vean lo, de cos, playa, de cos, aquella, de cos, de cos, vean de ahí como, en la, todo es, en la, ahí, en la playa, en la playa, donde va, en la, ahí, tabaco, en la, por agua, en la, ahí, imaginado, en la, lluvia tan, en la, antes, que, la vento, el año, las, la prox, mento, las, mento, llegamos, hasta la cuenca del, mento, donde es una, las, también, mento, y donde, hacemos, muchos ríos, nocines, que están tras, nocines, mento, nocines, a fortuna, nocines, mento, no se, nocines, pero si se, nocines, en las cabenocines, de, eh, nocines, o, nocines, el río de la, nocines, es el, nocino, para naque, ponem, eh, hay tanto, ponem, nocino, ponem, eh, practic, ponem, noe, hasta, ponem, eh, la desembo, ponem, nue, al río, ponem, eh, esto es, ponem, nueños, niños, ponem, eh, fotos, ponem, agensas del 80, en, de, ni, ol, 82, ni, ol, em, ni, ol, 83, ni, ol, em, do, ni, ol, el, se, ni, ol, em, go, ni, ol, a, eh, ni, ol, em, las, ni, ol, río, la, pla, ni, ol, las, y, an, el, las, se, inundas, y, c, alas, río, la, plas, y, las, la, plas, y, eh, no, las, las, y, a, las, es, acá, las, es, en, de, costrua, cuenca, de, algún modo, de, costruca, de, fs, conmoes, de, fs, costado, la, cuenca, de fs, costa, acu, de, fsallplata, de fff'stад PBLllte ff, ríos, de fs bajan, de y Koch, deарищa, deten como elOME, o nos vallo elbermesen, a, o, chen, no, c, sen, sen, a, sur de verasen,колos, palparasen y eliguasten los, pero muys s disgusten, a,eso hayotachen, r想, pequeñicen, a, que esta sen, te Santa Cadet, la talké that air hi tu, a to la, tu iaa, la, tu iuas, la, teya ahi, Azul queis la te las la tum menaoTee la inunda la te . Y ahi la cucha que las teman re en esa vez las teman re indias teman pel a donde las teman re la inunda las teman re origias teman re ante que las teman re niño las teman re de dos chas teman re donde las teman los lumen au Esto está en ellos de ahí en el octubre. El eneo Santa Catetro está en la serra. Idénsipos y Idénsipos dejan todos los Idénsipos. Idénsipos, 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 vamos al río Idénsipos. Idénsipos que no lo quiere Idénsipos en Idénsipos, río de la plata Idénsipos. Saluguitan un río, Saluguitan tenemos héroe, Saluguitan postreira de Saluguitan. Saluguitan la boca Saluguitan de y Saluguitan no gitan si gitan los fal gitan tormentas si gitan 1914 conferences planario, mágeces ta, Majesten, es muy serio majesteste video majesteste r condos majesteste de, majesteste merkos partner o si!! majesteste el problema majesteste brío y en realidad, majesteste el problemaya e vamos circunscана a un, e vamos pocas e vamos tron cuadros e vamos polón e vamos no tu ve e vamos ver en efecto e vamos absentia además porque que las che que un filtran un k queue un nivel un une un impermeable un de manera un ocurren hacia el un y provocó un acción, un y a eso se, por tanto, por remediar, por pero lo que le, por el aire es cómodo, por el lugar donde, por esta mente, por todo un río, por el fenómeno, por el de origen, por el desarrollo, ya que desarrollo, oleaje desarrollado por las desarrolladas, desarrollo, próximo, desarrollo, desarrollo, perdón de desarrollo, problema, desarrollo, desarrollo, no de los sitos, de los ideitos, de on, en estos de cario, con estos de embudo, estos de desgraciados, de está orientados, desde este estos de es dondeçu, tormentas, lo tenemos, de manera lo tenemos, el mayor lo tenemos todo lo, tenemos, todos los políticos, lo tenemos, ap áreas, lo tenemos mentalmente, no danles, tendríamos, en las que salta, las que pata, las que cuando ven, las que tadas, las que van, mal las que biológicas, las que benificatillas las que, donde las que gente las que, mientras que se inunda Norte... notrata... Notrantoным... Hay que andar evacuándonos... Notrante... Naque... Nat��a gente... Natầu vive... Natrio, la gente vive... Que la gente es escalara... Que la idea escalara, inunda... Uno municipio originado de municipios... Municipios... de municipios... ...un municipios, eh, eh, un municipios, eh, eh, emitirse. Ahora hay en Arte, emitirse, sur de, eh, Natina, emitirse, sur de Río, eh, norte de Arte, emitirse. Y, tené en Arte Maros, emitirse, donde aquí, eh, en Arte, emitirse, muy contra que es, las que Blinde, emita. Miño Publi, las que privado, emita. Las que ley, emita. Las playas, las que Argentina, emita. Miño Publi, las que emita. Ya, emita. Tenemos, que tenemos, tiene, emita. casacos no tenemos que trata, patios no tenemos pero el trata, el entro no tenemos llena trata, tenemos, no tenemos el mayor, tenemos distos de muy vicios, el mayor distos de cual, el mayor está tomando tos de esta gente, el mayor que se está tos de cusiones, el mayor tomando tos de está tomando, el mayor no en la plación, adentro de mi desarrollación, que es muy desarrollado en algunos tron, establecen chon, ciones, desarrollen el deslin chon, de lo pu, desarrollado chon, no en realidad oleaje, por el dominio, oleaje rico, por si, oleaje entrote, posesión, oleaje harina, posesión, oleaje patio, por algunos remediados, la pro, un remedia, un, otro remedia, problemas, una de que remedia, un en la costa remedia, noten, un turismo que remedia, whatsoever, se mira el e jena, filtra, selturog самое, yogo, y penas, haga son感じin yajes, un mes oee, oee, cuando no es filtra, yhadow i, oee, pero es filtra, como el ce maxim IR presenta, entonces Pablo, mu e filtra, tenemos e, van fueran filtra, ballearios, guan a Oʾl Kila son primas que estes, y P Rib ao, en posea, primas que estes, reparos para Pribao, primas que estes, carpas con Pribao, ehh, los primas que estes son los Pig ao, en la cancara Prima que este se invita mucho, salgo que to, eh, ata, mmm, a, salgo que to, a, dos, para ata, arce, a, salgo que to, eh, ata, del bien, a, salgo que to, y del frata, pero a, salgo que to, mas que dan ata, es balearia, ah, tenemos un gran negocio, los idéns, principios, los tenemos la oportuni, los idéns, de dar una, los tenemos, y una sin, los idéns, a di, los tenemos, quince, los idéns, los tenemos, que el problema, los idéns, sión, los restos tenemos, si muy ten, los tejant, por ni, porque, ni, tejant, se caen, ni, ni, tejant, no hay nada, ni, eso que fun, ni, tejant, una, casa, ni, tejant, una cos, ni, en arena, en arena, en arena, lo estamos, lo más fácil, pero anges shareholders, de las demás, de manera, te da cosas, que las deman, te mandando de cop, te da ver, de las demás, de dependientes, te da, es que, las deman, concesión, te da, las den aquí, tengo, things, te, la, la, la costa, te, y, un metro, te, la, te, y, de quieren 15, te, la, los que hoy, te, y, sobre el mes, te, la, va a estar, te, y metros, te, la, la, playa, te, y, metros, en el, te, yo,űo, hacen tiempo, está, yo,é, la, hacen las, Sidija, eh, las cosas, bien, te, lo, tes, y, lo, que, hay, las, las cosas, Hacen solamente a bio elu, hacen administrarios sombras, hacen sean la de feño posible, o de madera, de vamos a ver a los, o los, la proclos, de fe, o los, de fe, el problema, o frente frio, de eso vienen las, los, los estratos, de que primero, los, algunos, en la costa, las de Buenos Aires, algunos, pues Uruguay, las después, algunos, las de Río Gralas, tenemos el, algunos, el tema, las entre, algunos, las después, las, los problemas, algunos, seis, sur de Brasil, niño de los, seis, niño de los, seis, mucho tiempo, niño de los, los municios, seis, los intend, niño de los, decían, seis, con niño de la defensa, ponem, o no, arra, ochenta, ponem la respuesta, ochenta, muy, ponem, nos, ochenta, ponem, porque no, ochenta, nos, una, ponemencia, ochenta, o años, ponem, fueron, to, o si, vos, conocí, porque dos, to, tormenta, conocí, to, conocí, to, conocí, vido, que to, eh, conocí, las, to, hubo, a, mente, no, as, tormenta, o as, menta, fuera, más, diez, as, ment, entonces, no, as, menos, algo, más, mente, que, sus, datos, as, ment, gracias, a las fotografías, en la, hicieron, la, de, mareo, era, un, en la, un, 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 en la, cálculo, un, da, es, un, en la, cial, era, un, da, tormenta, un, en la, cial, de, un, da, tormenta, un, en la, costa, marea, pre-de costa. Cuán, deco, lo, que, deco, lo, lo, deco, o, deco, o, le investments. De costa, el oleaje, deco, la mare, decook, meteorolo, deco, ideologica, decoc, y cuán de destros yodo es en la, en la, en la, un, esa fórmula, en la, en, en, en la, un, esto, en la, una fórmula, en la, un, D, que,pen, en la, dar, dir en la, un, y oval, en las, 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 tormentas. Tiempo las y las tormentas. Tiempo las se tornan, tiempo, la, tiempo las re, tiempo las, hoy por hoy por tiempo, que, tiempo las, Una tor-tiempo la, a dos años, tiempo las, zues, que teníamos tiempo muy serio, y al año si no había lo que faltó, datos hay que medir la próxima viene el peor ponem es ponem dorme, mo, ocu, ponem costa ponem dorme, ponem viajese ponem dorme, fue un, ponem o ponem dorme, donde se tra, ponem o ponem nos vivo, anoforres por el, anoforres, por el, 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 por el dar, meddano, por el, por el, por el trans, por el, meddano, fos por el, si después alggeom teo, alggeom y,ич,lalggeom ha comprar, alggeom,alggeom puesto edif, alggeom están llamada. en el tema de los balnearie, después balnearios las balnearie Con sa, 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 con algunas de finalmente traba a eros y aline acuífero, eros cenú, eros villaje, eros y empezaron, eros esas depresiones medanosas eros hicieron eros acciones y hacia donde tenemos eros ya, tenemos es, que tenemos eros fina, tenemos es tanto, tenemos eros más fácil, tenemos es, eros tenemos eros es cuando tenemos es, tenemos eros obstruyo, tenemos es, que tenemos el momento a ta, a río de a ta, lo que va a ta, a playa, ta, lo vamos a ver g, ta, a la proxinha, ta, lo, ta, a, ta, los, ta, a, ta, pin, estamos bien, ta, maquetes pin, maquetes pin, construyo maquetes pin, es maquetes, esos cañon maquetes pin, hicieron maquetes, estaba maquetes pin de la playa, maquetes, les avisa maquetes pin, ojo maquetes pin, salgo, filtra, eros y a filtra, 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 asegurar filtra, moa segura filtra, a oyen cada va filtra, es que filtra es inani mi, filtra y mi no es es filtra, son filtra, que me quedaron filtra, destruy, remedia, medio la placa, remedia, que si remedia lo que es remedia, tratar, remedia, canal y remedia, los remedia, hidrico, remedia, tro, de remedia, remedia, mas remedia, por mas por cada, por porque las depresiones, por danos te filtran, por tan haste, por hadas, por tanto, por li, caon, asfaltada, li, una Johnson, Johnson, L.. Johnson, Johnson Santa Clara El mayor El mayor El mayor El mayor El mayor Él EL MAYOR DE DEFENSE. EL MAYOR PROBLEMA DE EL MAYOR COSTERO. EL MAYOR.. EL MAYOR ENTE. EL MAYOR TRUYENOS. NO LOS TENEMOS EN NIEN. HACEN LOS PILOS LOS TENEMOS. LOS TENEMOS CLEMENTAL LOS TENEMOS MADES PORLO LOS TENEMOS PARA. NO TENEMOS OSTRUIR LA DEL TENEMOS AL. NO TENEMOS LA CLARA. NO TENEMOS SI APURAR LA LA TA. PARA CAMERA. LA TA. SUPUESTO NO LA TA. ANTE CLARA Y LA TA. CLARO LA LA TA. TOMA LA 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 TA. LA PROVINCIA LA TA. Dijeron LA TA. En más bot metirse, 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 entonces a metirse tiene metirse, bigones, metirse, que no necesitan metirse, metirse, aclara ningún, metirse, y por los metirse, metirse, aclara, y por los partes, y por los dos implantes, si no, dos implantes, si no. TALESAS UNOS LUGARES TALESAS SEA UNOS LUGARES QUE SEA EEEE SEA EEEE SEA EEEE SEA EEEE SEA EEEE CAMEN NO ES A O METIRSE CAMEN NO ER METIRSE DE VITAR CAMEN NO COSTERO METIRSE ARENA CAMEN NO JUNTAR NU METIRSE LA PRÓXIMO CAMEN NO METIRSE CAMEN NO LA PROVINCIA DE URA ES NOS CATA UNIRA VARIOS DE LEROS CATA PERA ESO PERA CUACO HACER GATA TOZ ANI' QUE HICI GATA VARAMOS VIEja GATA EN ALGURA TENIAMOS GRAFIA TENEMOS LITALES ESTO TENEMOS GRAFIA SATELITES TENEMOS QUE EN LOS SENTA TENEMOS QUE EN LOS YANCLIN TENEMOS QUE ESTAS EN LOS YONXYEL MAÑOR PERO EN LAS EN LOS TENEN LAS EL MAYOR SONCLIN FUE EL MAJOR SIXIFICADO EN LOS QUE ES EL MAYOR QUE Y TENEMOS hacen los negativos, de león, sesenta león, dos des león, y tes león, toma león, o e im león, google earth león, y podemos león, medir león, lugares do león, su una esquina ahora el rete, por, tan ahora le, te, por niño dos, tan ahora co, y el ocho, por un co, tan ahora, ahí tenemos te, por niños, tan ahora la diferente, por poder salada, disremedia, odo, balada, siso, el remedial es, leada, retro, el remedial, osterón, leada, eso no quiere remediar, que va, leada, el remediar, leada, retrocele, que eso, a rete, infiltra, uno comen, que eso, por año, infiltra, simplemente, que eso, entonces, infiltra, normalmente, rete, que esas, y infiltra, todos donde rete, que senos, infiltra, pero saben, que se, ya se, que en algunos primagestes, donde son, prim, limos, primagestes, a dos, pas, prim, tentes, primagestes, retroces, prim, solo medio, primagestes, año, prim, con eso, no primagestes, y con sal unforgettable, d MA desde, con que resulta, con que el, construye el, construye autobấtro, a el, construye, para la elta, le dijimo, el, construye un lugar, para elta, donde el, construye anti, elta, As, el construye metada, el, que va, el retrocese, tenemos, donde algunos, que va, del, tenemos 7 metros, que va, año, que tenemos, en es, que va, en ese lugar, tenemos, mar, a, marques, que va, a camino, y en rojos, tenemos, donde por que, que va, a ser presente, es, Hay alguien en la nea, de Buenos Aires, y le nego. Ni mande maña, tu inmobiliaria, porque mi caña es bajo del agua. Ni fueron a ver la nea, se meden, se dijeron, se tiene que pagar. Se empeñó, se empeñó, da, se enelmeda, da. Del meda, da, se empeñó un caca, da, hasta el cerce. Se perdió E, en lugares sola, E intermedio el E y en el E intermedio donde E, y en a base, E intermedio, D y, que también, E intermedio. En la conces tenemos a casemas de a concesidas muy a cas ríos, a conces un ambiente casuario, a conces, el a cas raro, a conces uler, a desarco roto, ñari, dado a un desroto, ñari, de este puente, ñari, estaba al despuerto de que, ñari, ciudad, en un ñari, niño, se, de gente, a las playas se les ocurrió, algún, idea que, las playas pueden ver, algún, necoche, a las playas, un puente, algún, un, un, las playas, como amarras, algún, la próxima, las playas, algún, las playas, y, ehh, por algunos lugares, y estamos en tres, por el de la pata, y no hay, por el, ehh, y no hay tan, por el sion de, y teros, por el, en julio, ponem nueve, u de vian of, una cosu, ponem de bien, su, anof, sur, su, ponem mente, su, anof, un, vein, su, ponem con viento, su, anof, una tormenta, su, ponem de, su, anof, muchas veces, su, ponem tantim, su, mo, sea, de un tafto, de una tormenta, mo, sino, tafto, dos tormentas, mo, tafto, tiempo, tafto, hemos, tafto, que si bien tafto, os les mostré tafto, ocurrencia de tafto, las cuantas, mo, habi, mom, dos, tiempo, las chicas, las, mo, habi, semanas, tiempo, que hace la prisa, mo, habi, remueve, las, tiempo, las, mo, habi, las, segundas, tiempo, mas, las, mo, habi, la que muchas, tiempo, no están, las, en la, te, egan, se las tro, atod히bano, dos, de una truad, sino, o sea, que las tor, que no les, que, el abra, a la costa, que las truad, para de, que el abra, y de, que las tru ven, que el absto, a nuestro, a de, que elab, ella, se la recosten, que elab, que elab, que elab, que elab, que costño, este, de costTO, lugar, donde la, que elab de costo, donde 8 mes, de costo, en ambiente, de costo, al, ya estamos, de costoña, de costo, donde, de costo, 2009, de costo, sin haré, de cost, rap store nos Nosy tenemos contact de N'd ocho que en la Ö qué peores aún no se porque en la Ö qué peores problemas, en la Ö qué os en la N'd O qué así en la Ö qué... hèéé. En lauga Ö qué... En la America... en laンダ ó qué muchas veces en la E qué pasa, en la P conversations entero. Qué esperá. Es lo más fácil. Lorenas. Porque m'larenx. Larena de s'lareas. Pero no es tão clarity. Soy dabei. Esto es largea que es largea que is large. Golfo. Largea. De hecho, largea. Largea s del verano, largea sema en diciembre no volvemos lo semáner. La moe taf arena que moe sema ese momento es looking at spea playas. mo, sema, ando, mo, taf, no hubo que a mo, sema, mo, taf, estaba ese, mo, sema, tenia, mo, sena tradicion, ponem su, ponem su, ponem su, ponem su, ponem su, en tierra de los ponem, y aqui, ponem su, tenemos pro, ponem, en algunas ponem su, donde, ponem, mente, sado, de, a, sado, un, de, estoy hablan, de, virtuario, de, de, grande, tierra, de, lo, donde, tam, es donde, las platas, ocho, las platas, nueve metros, las platas, y las platas, cimiento, las plat, el, las platas, to, las platas, so, que las platas, ocurrieran a las platas, acerca, entonces las platas, aunque las platas, avance, desf, sobre, an, desf, 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 des Intermedia, vaniza, intermedia, unos lugares intermedia, el fuego con intermedia, que se que intermedia, ese intermedia, ente no intermedia, intermedia, no hay intermedia, tradición intermedia, de intermedia, car, sena, ap, senedo, sena, ya, senedo en tierra del, sena, esta es la is, senedo que comparte, sena, chile, don, senedo, y aquí, sena, a tener pro, sena, de, seno, los que hubo, tres, sena, entable, tres, co, ni los terremotos, tres, muy pequeños, Y últimos, en usual, que, eso hay tradición, que, 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 Majestes de Ollas, que se Majestes Reconstruí Majestes Sobre la Majestes Re, las moren Majestes Leales Que si lo que es, que si hubo fior, que si la proximo, que si, que si, tal, que si que, que si, que si, que si, ese, que si le sefaron, que si los otorciada, le, adada, lo, adada, le, desilada, lo vamos a hacer, adada, los ochenta, adada, lo puso andada, le ponemos adada, lo que quedo asada, le, no esta inclinada, a treinta gradada, si, despues, por datos de mil nueve, por si nueve, por da, vive mue, por si te entierre, por ego, por si ente vive, por tan tan nueve, por si el terremote, por tan dificativo, porque, que supo, que, que ver, que, 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 Lo tenemos, también lo tenemos, unas cosas lo tenemos, tan, lo tenemos, y lo tenemos, tan, lo tenemos, hipicos, lo tenemos, a la fantasía, lo tenemos, lo tenemos, en, lo tenemos, en la costra. Porra, en los, años, porra, porce locura, castora, tierra del fuera, y cuara. No le dio cameno, dio pen, cameno, arlos, cameno, entonces los cameno, cameno, alce, cameno, los castor, cameno, tan acostum, cameno, a, cameno, roer, cameno, dura, cameno, arona, roer, dura, diques, roer, y sus madres, diques, y sus madres, blandama, tofagu, blandama, y a tofagu, racien, y a que, racienchos, ee, 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 Eh, sus, eh, cameno. Eh, sus, eh, cameno. Muy común, sus, se dicen, eh, cameno. Luego. Sus, eh, cameno. Plaga. Sus, ah, el fuego. Eh, cameno. Empiezan, sus. Arlos. Tores.rá, conejos. Arlos. Ron y los. Rá, ses. Arlos.rá, la. Arlos. E, ahora, rá, todo es que, Arlos, To, Rá. Se problema es Arlos. Pasado, porque ya los castro tenemos, están aquí. p y p p p f p p p t p p p t p 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 Argentina chilena! Este simple te descono... Pasa una alambre Por acá está en Chile Ya te desconoc... Por acá... Vamos a la costa te descono... Por terminando Te descono... Es la última... Por falta el Chile 9 Y temas de Hada La costa de 9 De Hada El juego del pase de 9 Donde Hada Todos los terrenos de 9 Más grande El I Que se queda en Sudameli Que es el I Que es el Tovdevali Magli Que se ve Li, remoto de Li, que es la de Li, es, o Li, que es 8, Li, y eso LiWofia es primagetes E, en PriWofia, durando el primagetes, la PriWofia, primagetes, PriWofia, estos son primagetes Tros que en PriWofia, vicio que los primagetes Xilenos, y dos, a Zaba, de construirsele na, y dos, desde Argena, construyendole na, y dos, para na, construyes don na, y dos, estaba ocurriendo, construyo, na, y dos, el SNA, construyendo, na, y dos, que cura, na, manera que la, que va concentri, manera que ahí, cofocos, que va que estamos �here, manera que 27 de fuese, que va torceo, manera que veinti, que va existe, manera que todo el día, ah, que va conseguir, manera que on hacer que, ni ni, que eramos ni hacer, ni se ocurrir lo su 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 suad, ganearse a un siamiento, ni hacer que un ri ne deamı. empezó a cenar agua, si esa cenar se estaba rompiendo, se podía cenar Valdivia, de manera que cenamos y podían hacer lo mismo que pasó en el tema intermedio, donde en el sistema tuvieron un tema intermedio, ir a tema, es tema intermedio, indicamiento, por el deslizamiento intermedio, por tema peligro, como tema, a través de un tema, unos lu, es un desliza, unos lu, fórmula, es un drenaje de sa, unos lu, usar una ciudad, es una, unos lu, a, a, es una a, unos lu, está su a, es una a, algunas la de sus tanto, no lo está, de, más, está, es todo, está presente, está, desaparece, ya, está,病a lo que había a es, todo, de sin, está, de, estoy, está, es todo, pulta-do, está, de, estoy, en consta, de, donde sé, está es más edificio, estamos las plats, estamos más eh, estamos Magnitude tamis mas ocho tamis mas tiempo tamis mas aisl tamis mas aisl tamis mas pedo de la tamis mas sur del vio tamis mas de con tamis mas norte del vio tamueveme se cae pa unos de los pue nueveme do uno so pa y nueveme durante much pa hubo mucho nueveme para comun pa entre nueveme dos lugares do pa Comunicación ponente porque el asado la gente baja ponem de la paz bajasado bajara con baja ponem Baja sado muestro baja ponem a donde baja sado levanto baja ponem por lo menos baja sado medio dos me baja ponem e baja cae tenemos ahi semamo donde cresema los semamos donde cresema salgas semamo y que se sematado met semamo Psema el semamo registro se ma es el levantsema ner toque be mas lare humetrimesa ner r我想un lugaras lare ya esta desnendo lare oria es pas ner que pasen chas lare es que se hacen tener tensiones lare levanta ras en la teesa poto y nerak en la peesa hace nerak por nerak que nerak en la tan viendo nerak pos niveles en la taron nerak por tan desneerak en la ... La estimated1 post... ... dol Obu DoOO en l a U n tE en l a p cwk el u n tE de C Sótimo de CO sekarang el de no de c p o n t o s el de cost el de cost deauth es de cost err de cost de con de cost de dentin de Valdivía de cost ... ¿de dónde adri野? e d si ver un post el l a p d e web a redacher el á pк el é p terminó el k el á p d e en la p e en la p t m el á p t m ¡E Koves! el á p t a esto la salga estaba esa y por lo tan estaba despertada esa estaba levanto y estaba trago tener idea sema es trago ento diferente sema hubo en es trago la sema trago sema tenemos trago evidencia sema pasistó trago muy importante ponem baja en la ponem de just ponem baja lugar donde es ponem lo que fue la peor ponem baja por el sur ponem talcabuan ponem baja tenemos ponem a un ma ponem baja dejó el ponem en la el te del eras icar de icar de icar de icar hay aparato icar del cahuano icar quejo icar de los trabado icar de las maris icar de olaban los torres icar de cables icar de o en la imagen mas tam al google mas o como to mas tam fue mas o sado mas tam mo mas o unos lugares mas tam inundó por mas o las jainu mas tam de mil ocho y mas o y en mas es como de esta la o de esta de de esta tsunami de cuando entró el de esta concepción de fe de esta eh 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 fundamental de esta puerto de tal de a no es seguramente parecía a esos parecíes pareciera parecía a la calle parecía este parecía originado parecía la zona parecía antrópola parecía ección la parecía a parecía a parecía a en ese lemas este focidas de混as el rioX vioheh okeh Pronounce-fueh Millennos que remember sie' de WEZ 2012 fue,... Month wheels oncé Polski Sudak илиq regat lev Well W W W W W W W was W W W W de las oportunidades de poder ser una evaluadora de manera que de manera... de manera la manera... de losknown de manera que de manera que de los lugares la manera que a de tener a que de eeeh manera que of google idonad idonad es antiguo idonad establecer idonad ontario idonad 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 ir idonad el irlero idonad miren en majestes prie lugares donde majestes donde es peor majestes prie es mas majestes rivo majestes prie eeeh majestes tenemos la majestes � maestes prie una ventaja majestes de lasti maestes prie no sali majestes turque lima nuevo tu programa Likos David, es un programa que es un programa de los turas que libran en toda turas de Europa 9, donde 9, simplemente 9, Google Earth 9, puede 9, pisar 9, 9, el 9, 9, 9, 9, 10 lado 9, 10 lado 9, la línea, por ese modo, por decirle, por vemos que, por eso es, por año, por año, por morle, que va, por veinte, por ideas, gana, podemos ver, gana, es la línea de gana, es teórica, gana, es podría, gana, es ocurría, si el ritmo gana, es si gana, es en gana, es en esta gana, es ritmo, gana, es esto es algo, algunas cosas, le suger, unas cosas, entren, unas cosas, hoy cosas, unas cosas, pinche, unas cosas, ya, unas cosas, un ejercicio, unas cosas, muy importante, unas cosas, unas cosas, muy fáciles, unas cosas, pueden hacer, unas cosas, justamente, pues tenemos, moderación tenemos, o medido tenemos, o simplemente tenemos, si la rock lo tenemos, blanda, lo tenemos, idea, lo tenemos, o rigi, lo tenemos, o rocadur, lo tenemos, pero de eso lo tenemos, pueden verarlos, hasta que porarlos, los ritmos, erosión, arlos, les, arlos, impactar al arlos, les, donde arlos, eh, arlos, es, arlos, es, arlos, expresarlos, o arlos, alan de, subir, no, subir, no podemos, subir, porque, sub, moderación, subtenso, sub, ese es un, seis, ahora, sub, para, sufrecer toma sus, suf, das gracias, Dave.